Alrededor de 120 familias del corregimiento Sabanas de León, jurisdicción del municipio de Manaure, Cesar, resultaron damnificadas por la ola invernal que les ha dañado las tuberías del acueducto, vías de comunicaciones y claman por una pronta atención de la alcaldía y gobernación del Cesar. El representante del Distrito de Riego de Sabanas de León, Navi Vaquero, indicó, tenemos una afectación grande por el desbordamiento del río Manaure que ha dañado las tuberías del acueducto, no tenemos agua para el suministro doméstico y animal, vivimos una situación de calamidad que necesitamos la ayuda del gobierno local, departamental y nacional. Vaquero explicó, cada vez que llega un fuerte invierno siempre la comunidad se ve afectada porque las corrientes del río Manaure arrasan con las tuberías, deteriora las vías y quedamos incomunicados. Los cultivos de cacao, aguacate, tomate, guineo y la producción avícola se ha visto afectada por esta ola invernal dejando pérdidas millonarias. Necesitamos que la alcaldía de Manaure y la gobernación del Cesar nos ayuden a reparar las tuberías y carreteras, concluyó Navi Vaquero. Te presento la bandeja paisa. Aquí en el mesón de Alejo. Se encuentra ubicada en el centro de la ciudad, diagonal a Tierra Santa. Medio día en Valledupar y encontré un sitio cómodo para probar una bandeja paisa. Esta bandeja paisa llega su respectivo chicharrón, arepa, chorizo, su carne molida, su tajada, sus huevos, su frijol y su respectivo aguacate. Siendo sincero, esta bandeja paisa es muy grande y tienes que venir con mucha hambre para poder terminarla. Porque todos los almuerzos vienen con una rica sopa de costilla que te dejará a reventar. Y no podía faltar su aguapanela con limón mandarina. Definitivamente tienes que probar esta bandeja paisa. Responde esta pregunta. ¿Te darías para comer esta bandeja paisa? WhatsApp 302-342-3615 Calle 17, número 7A-69